¿No quiere la playa? ¿No quiere la playa? ¿No quiere la playa? ¿No quiere la playa? ¿Qué tal amigos de Colimote TV? Pues ya estamos una vez más aquí listos para las transmisiones de esos festejos charrotaurinos en su edición número 163. ¿No quiere la playa? 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 ¡Échale! ¿No quiere la playa? ¿No quiere la playa? ¿No quiere la playa? Ahí viene ya la cabalgata amigos. déjenos sus comentarios déjenos sus saludos aquí estamos trabajando gracias a nuestros amigos de papelería fabi cuando pudieran comprar cosas aquí en el pleno centro de la villa la papelería fabi nuestra amiga la señora vicky blueberry orange todos aquí que se están poniendo de chame la mano acá de acá nos vamos los dos de ver el cuetero nuestro amigo el cuetero este apartante es así irá aquí más de tardes no venía si va a subir a mucha gente siente que carrilla así pues acomodate de una vez así es que ahí está amigos de colimón de tv la cabalgata en vivo dicen unos que dicen que es la mejor la mejor zona pues vamos a ver lo que sí es que es bueno la comunión que se tiene aquí con los vecinos como entre todos nos ayudamos a igual a nuestro amigo de la chica al final de su vez no ahí está ya llegó carlita y carlita después de que me abandonan mil veces todos los días no lo abandono andábamos cambiando ya vemos ahí a don lupe a don jota guadalupe con el tarso la gente quiere ver el tarso hombre que él empezó con don chiquita como habíamos escuchado este es el pato los guapos de la pelotera ahí están al frente los guapos de la pelotera y acá vemos a doña magdalena robert torres que por 40 o más años que ha confeccionado la ropa de los guijos ahora vemos seguridad pública allá está empezado y no 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 ah y viene la primera como de representante de las mejores de gala ahora si le aprecio mucho a la gala que estoy tocando bien el traje es un traje de media gala o maena porque la banda es cortea amplia para que ella pueda estar bien en las barras y aquí vemos a estos chiquitos bien vencida de Adelita estos chiquitos junto con un buen charro con escarabuzas vienen los charros de Camino Real encabezando nada mas dos adelante de Moño Café el Burra José Jiménez el famoso Burra vienen los chicos de Camino Real y este es Diablo Rojo del Independiente o que nos haya dejado el Ruso y le mando un saludo a Pique saludos a Gabriel Gutiérrez a todos los que nos están saludando desde Oregon, Washington, Las Vegas de varias partes no hemos alcanzado a ver desde donde estamos cuidando aquí el equipo vienen los charros de Tecoma, las escaramuzas gracias a ellos esta es una dama bien charra y claro que le sabe de verdad es un agradecimiento especial Carla a los vecinos que nos rodean que nos apoyan hasta la papelería Fabi con su sombrillón Doña Vicky de los juguetes de Blueberry al Tiro esa de Doña Vicky me gustan mucho los juguetes porque son de tipo antiguo y también típicos yo ahí cada 15 días le compro a mis chiquillas aquí por Manuel Álvarez número 33B y ella que es 33A 33 que? tu que eres? 45A y 33B 45A así que ya saben aquí tienen todo en el puro centro de la villa mira Carla ya va una señora con su pequeñito montao así es son de Tecomán toda esta gente viene desde Tecomán Neto Chulte de Camino Real adiós Gómez de Camino Real y vienen los niños de Camino Real también ahora si vienen a caballo mira la niña esa si son de Camino Real lo acabo de mencionar te debo por aquí te quiero por aquí te quiero por aquí me hace falta seguir que no me pones a estar contigo pues aquí ya viene la gente más tranquila las esposas dice José Luis un saludo a los que están haciendo el esfuerzo de transmitir, gracias, saludos también, a Christopher mándanos comida, cerveza, refresco mándanos algo que beber ahí por el Paypal nos pueden hacer donaciones para tener que, con que pasar la gripa que traemos agua natural bueno déjame mandar saludos en lo que llega otra banda Carla a ver si alcanzo a leer a todos Gladys Ayala Hugo César López, Cunio Villa Edgar Murguía ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Me abandonaste! ¡Qué bárbaro! ¿Qué más? Carlos López, Leopoldo Figueroa Césilu, Epecha, Chie Angulo Rebeca Romero Magali López, La Flaca Preciado Víctor Gaspar, Gabriel Gutiérrez Rebeca Romero Mayra Hernández Chayito Aguilar Christopher Ochoa José Luis Alcaraz José Luis dice ánimo muchachos gracias Rebolledo Carina Chayito Aguilar Alcántar hola mi chula dice José Aguilar saludos hasta Yuta ahí están los saludos hasta Yuta ahí se fue tu señor esposo ah ¿cáles ceballos? unas carnitas por favor acá ah no, vayan ocupados ¿qué onda los demás? todavía no traen para las niñas al caballo ahí vienen ah sí mejor eso es tener civilidad felicidades Javier felicidades felicidades Javier esto mucha gente el caballo viene ebrioso y viene pateando y él dejó a sus hijas más atrás porque sus caballos son mansos y vienen con gente acompañándolos para que los cuide y si te fijas él también ya guardó distancia entre el carromato donde venían los equipales con nuestro compañero que ya se fue para allá ya nos abandonó y otro carro esto es civilidad cuidar a la gente y cuidar a los demás caballos para no cometer un accidente como los que vimos en días pasados ser responsable y saber 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 de caballos saber lo que traes ¿te vas a subir ya? ah te va a apretar gracias saludos Cecilia Gómez Domingo saludos a la familia Cernas Gómez Gómez Dominguez Zafrán y Alejandra Cernas Mari Medina saludos a Colimonte gracias Mari saludos hasta Las Vegas Javier Ortiz saludos a Carlita échate unas chelas para la calor dice ahí vienen los villalvareces por tradición bien atallados bien uniformados conciencia que viene bien sentada hay buena música con la bata bien bien ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo a los mandilones que lo están viendo en Estados Unidos también, si como no. Mira que bonitos, aquí son los caballos de Villa de Álvarez, con la cuadra de villalvarenses por tradición. Dicen acerquen más la imagen, no, esto lo hacemos de esta manera, es como lo podemos hacer y como ustedes pueden apreciar mayormente todo lo que se puede hacer. Se está viviendo en una toma donde todos pueden salir, así que es una disculpa si no podemos hacerlo, pero esperemos que no se entiendan. Por lo pronto ahí siguen pasando los cuacos, vean a esa señora cabalgando con su pequeñita, con ese caballo. Mira, mira, pero lo trae bailando. Esto es bonito, el paso español, sí, la verdad, está muy chula. Esta niña con su vestido muy multicolor, también hay muchos niños. Esta cabalgata se dice es más familiar, por eso también es de las más concurridas y como insisto yo, baja muchísima gente de otros municipios. Mira Carla, ahí van las venegas del 22. Ahí van, cómo no, chulas las pinches. Ahorita van a andar con sus pinches tarros y sus cuernos de la mamá de la alborotadora, ya la vi. Míralos, ahí van, míralos, ahí van con sus cuernos. ¿Vienen muchos de Estados Unidos para estas fiestas? Sí. ¿Aquí hay misa de los hijos ausentes? No sé, pero sí viene mucha gente. Había que preguntar, pero sí muchos guardan sus vacaciones para estos días. Yo he comentado en alguna transmisión pasada que más de una vez en el aeropuerto de Utah me topé gente en estas fechas tantitos, unos días antes, con sombrero y todo. Y en el mismo avión venían para abordar el de Utah, Guadalajara. ¿Ya venían para acá? Y todos venían a la villa. Pues así es. ¿Cuál debe de ser? Ah, por la bota. Ya pasó mi nieta. Ándale. Es otro venegas, a verles la cara. No, no pueden. Este, o bueno, te parecen mucho. No, no, no es. Es de los que estaban ayer ahí en el palco, en el tablado, ¿qué, 22? Al rato ahí los esperamos en el tablado 22. Si quieren ir, los invitamos. Hay cuernito gratis, pagado por Carla Gabriela Gómez. No, ni madre. Y el número 22. No. Yo no embriago a la gente. Dice Carla que se va a echar tres cuernitos hoy. No. O no te echan ni uno, luego me están desmentando. Ahí creo que el jeque del café un saludo. Mira, aquella niña va bien acompañada, así debe de ser. Pustoriada por el papá, tío, primo, como sea. Por el otro lado, no se alcanza a ver. Así es. No acércale. Carlos, míralo. De modo, ahora le tocó agarrar al caballo. Así es. Lleva a la niña. Todo por los hijos. Los hijos primero. Hay que recordarle a la gente que el martes hay corrida formal. Viene Andy Cartagena con dos toreos de a pie. Él es rejoneador. Y aparte, hoy es la degustación de las carnitas. Ahí en la petatera a las dos, dos y media de la tarde. Sí. Para que usted se dé una vuelta por allá. El lunes son los enanitos toreros. Que van de apoyo para el DIF municipal de Villa de Álvarez. Y el martes no hay cabalgata. Hay que recordarles eso. No hay cabalgata porque hay corrida formal. Mañana hay cabalgata de los desquacerados. No hay cabalgata. No son desquacerados. El lunes. Ah, el lunes. Sí. La vez que sí son desquacerados. No, no, desquacerados. Hay gente, yo conozco gente que pide permiso en sus trabajos o pide sus vacaciones. Explícitamente para estos días de Villa de Álvarez. Para andar desquacerado. Es que tú, esa es tu mentalidad. No es desquacerado. Es un orgullo. Es un honor. Es un orgullo, pero. Es una chinga porque te levantas de las seis y siete de la mañana. Es como nosotros, pedimos transmitir para estar en la fiesta. Somos desquacerados también. Mira, nunca te gana uno a ti, pero no es desquacerada la palabra. Este, porque te levantas a las siete de la mañana, bañar, ensillar, acuarearte, acuarearlo. Y es una friega, la verdad. Dicenme saludos a todos Tepames. Saludos a Tepames. Tepames, que también tiene bonitas cintas. Maru Montes. Saludos a Karla del Colimote, dice el jeque de café. Muchísimas gracias, gracias. Mira lo que hemos dicho. O sea, ya se ponen a platicar y entretienen el jolgorio. No hagan eso, gente. O sea, la verdad. Y Daloel está bien quitado de la pena, entregando a la niña, que le den la chela. Verónica Barajas, estamos aquí afuera del coffee shop, frente donde era el Manuel Sesilva, media cuadra antes de este Jardín de la Villa, apoyados y arropados por nuestros vecinos. Papelería Fabi, Blueberry Juguetes, Oran, Olima de Riendas. Es lo más de todo el que hacen estos hombres. Arrasa, de verdad. Le echan a perder todo. El buen orden. No ellos, unos que ya se salieron, ya se regresaron. Dice, saludos a Azusa, California, la familia Pérez Carrillo, de Campo Cuatro y la Colonia del Valle. Aquí no va a haber, amigo Carlos. Allá se hacen más adelante. Donde ya están todos como arañas fumigadas. Algunos. A ver que viene saludando por ahí. Muchos caballos, muy bonitos. Aquí en Maru Montes. Mujeres muy guapas también, que si saben, aunque vengan vestidas de vaquera, saben ataviarse bien. Sí, no andan haciendo desfiguros. Desfiguros, exactamente. Bajando fríos. La manga larga nos cubre mucho del sol. La tejana, obviamente. Mira que bonita tejana negra. Ojalá un día Colimote me pueda patrocinar una de esas. ¿Una de qué? Una tejana negra. Ah, sí, mira. ¿Mija? ¿No quieres? Preocupado por el caballo. Así debe de ser. Ya vieron amigos de Colimote TV que están en la Unión Americana. Si quieren mandarle un patrocinio a Carla Gómez Torres con alguna de sus familiares. Una mil X, tres mil X, una recital. Mira, ahí viene Vianey Villaseñor con todos sus hijos. Eso es lo bonito. El marido es el de la otra orilla. Vianey es la chava que te he dicho. Ya señora, con sus hijos adolescentes y grandes. Este, que es muy buena charra, muy buena mujer a caballo. Y sobre todo siempre ha vestido muy bien la chachita. Ahí va, mira, con toda la familia. Ahí viene Vianey Villaseñor con sus hijos. Con el esposo, la hermana. Su hielo en sus alforjas, en sus cenancas. Y mira, la actividad. Trae su bolsa de plástico para llevarse su basura. ¿Eh? ¿Qué le cuesta pinche raza? No que dejan toneladas de cochinada. Sí, así es. Sí. Yo no sé por qué ahí siempre se atoran en el Oxxo. ¿Quién sabe por qué? Pero no se baja nadie ni nada. No, es a romper como en el Oxxo. Ah, llora yo. Esta niña muy bonita ataviada. De escaramuza. Aguantando el solecito por usted, la verdad. Porque sí está medio fuerte el sol. Bastante. Allá está atorada la cabalgata. En donde es el semáforo que ya entra uno a la Manuel Álvarez, adoquinada, en el Oxxo. No deberían. Deberían hidratarse y traer todo lo necesario para que no se hagan estas lagunas. Que nada tiene que ver el comité o el patronato, o sea, ni modo que vengan arriándolos a todos. Es una lástima que provoquen y que hagan estas cosas. Mientras yo les recuerdo que ahorita en la plaza de Toros, en la Petatera, va a estar la degustación de las carnitas, con chefs que se dedican precisamente a los cortes finos, a los borregos al pastor, al ataúd, en varillas. Va a ser una degustación general. Ahí va a estar la degustación de las carnitas en la plaza de Toros, en la Petatera, alrededor de la misma. La barra que está a cargo de Guadalupe Cervantes, una amiga querida del alma. ¿Qué es? Agua de Jamaica. Agua de Jamaica. Gracias a la producción que ya nos trajo un agua de Jamaica. Yo esperaba un ceicito, un whisky, un vinito. No, agua de Jamaica. Está bien, está bien, está bien. Es muy temprano. No, ya pasan de las 12, ya se puede. Y pues aquí sigue detenida esta camioneta, que ahorita incluso la vamos a balconear. Qué bárbaro, porque nada más están comprando hidratación, me imagino. Tienen a la banda ahí detenida, tienen ahí todo detenido. Y el patronato que nos escuche para que, pues, cuando vuelvan a pedir permiso para salir, pues, le paguen sus condiciones. Bastante buena. Le pongan sus condiciones, o los avientan hasta el último a ver qué sienten. Porque están deteniendo a la cabalgata casi toda la cuadra. Ahí está, ya le mandaron a Carlito un agua de Jamaica. Con alcoholito, es ponche. Ya lo probé bien. Qué bárbaros y qué mal, qué mal esta que va a pasar ahorita. De que nada más se bajaron al loco y están comprando y están deteniendo todo el tránsito de la cabalgata. O sea que desde que me mandaron, me fui a hacer el mandado. Y tú fuiste. Desde que fui a hacer el mandado. Ahí está el mandado. Está detenida, exactamente, no te perdiste en nada. A ver si el patronato, y luego, lastimosamente, no trae ni nombre. De cual cuadra sea, ni nada, por el estilo. Pero qué bárbaros, taches, señores. Taches, taches, taches. Banda Tierra Brava. Los que está allá en la banda Tierra Brava. Dos ingratos, no manches. Y este es el hip amarillo. Ellos fueron los de todos. ¿La buena es tu? Deliciosa. Dame porque se acabó. Ahí viene otra lagunita, pero menos que la otra. Viene el rancho Las Vistas. Y viene un tordillo hermoso bailando adelante. Que ahorita que pase por el frente de nosotros, lo va a poder apreciar. ¿Cómo está? ¡Oh, qué hermosa el animal, eh! Se manden saludos a los del Jaripeyeros. A los Jaripeyeros. Cuando pasen en las burras. Ah, esos son los Jaripeyeros. Las mulitas, las burritas. Los burricos. Los asnos. Los asnos. Se supone que le toque el recibimiento a Rafael Mendoza. Esperemos verlo a caballo. De Guautemo. No creo, no creo. De Guautemo. Qué bonito animal viene ahí bailando. Un tordillo hermoso. A la muchacha, ¿cómo lleva a trote? Arriesgado, eh. ¿Por qué se la hago aquí? Arriesgado, saliótos, saliótos. ¡Gracias! Con el sol de la rabia, que muchos caballos de cuando lo escuchan luego luego se ponen. Aquí viene la gente de Mario Alliano, sus hijos, los compadres, la gente de Rancho Betania, no viene Mario para que no se enojen luego en las redes sociales. Entre ahí, mira qué bonito poni blanco, parece albino, albino que son completamente blancos. Delia Anguiano Arriola, que es una gran escaramuza, acaba de ser subcampeona estatal con nación del Alpuyeque, fundadora de esta escaramuza, ella tiene experiencia, fue reina de los charros de Camino Real, y fue reina de la unión de asociaciones de charros. Y saludos para Francisco, Fran Cernas que los está viendo. Gracias Fran Cernas, síguenos viendo. Desde donde nos ves Fran Cernas, platícanos. Mira este tipo de copa de sombrero, que no es así como la cuatro pedrada, sino que es más puntiaguda, más elevada. Pero si se ve un poquito la cuatro pedrada, pues la copa más alta. Está fuerte la pinche resolana. Ya me estaba llorando mis ojitos, o no sé si es por el agua de Jamaica. Me decían, les mando una tuba, y le dije, no, no es agua de Jamaica. Nos mandaron agua de Jamaica aquí para la producción. Mira, déjame decirte que muchachas tan guapas tenemos aquí enfrente. Ya acabó, vámonos. No, está loco. Se detuvieron otra vez. Otros diez minutos sin nada, Carla. Qué lástima. Y pues ahí no puede hacer gran cosa el patronato, que yo he insistido. Si le metes policías cada dos. Hubo una administración, ¿no? Si fue la de Yulenio o la de Quite Rojas. Exactamente. Yo recuerdo más pronto la de Yuleni. Entre cada dos contingentes, iba una patrulla de policías. O caminando, y los iban arreando. Hay que recordar después de la trifulca que Colimote TV les pasó aquí en el jardín. Iban los policías alrededor de las, como escoltando a las cuadras. Lo cual resultó bastante bien. Una para la seguridad y dos para la rapidez. Exactamente, la agilidad y rapidez de la cabalgata. De la cabalgata. González. Claro que sí, saludos para la banda Puro Colima. La banda de Colimote TV. Nosotros les compramos los instrumentos. Mira, las palmas tiran sus palmillas cuando ellas necesitan ocuparlo. Este hombre nada más para la comodidad, las tajal y jale, ya las volvió a todas. No, no, lo que pasa es que hay avispas. Hay avispas. No. Mira. No son avispas. Son los bajacalzones. No, es el que va alrededor de los cocollitos. Por eso es un esquilín que llamamos bajacalzones. Las van a picar, pero pues allá ellas. Que se mete allá y por eso se dicen bajacalzones, porque te vienes bajando todo para quitártelo. Lo que es no saber la naturaleza, al rato las voy a querer ver a las pobres damas, tan guapas que vienen vestidas. Te lo digo por experiencia, eh. Sí. Una vez fuimos a llevar una serenata, nada que ver con las cabalgatas, pero no hay nada, entonces se puede. Fuimos a llevar una serenata en aquellos entonces. Un amigo nos dijo, oye, tráense las guitarras y vamos a llevar una serenata, vamos a llevar la serenata. Total, bien entonados nosotros cantando afuera de la casa de la muchacha. Y él con su ramo de flores afuera esperándola. Cuando empezamos a zapatear y largamos los instrumentos y corrimos. Pues no, no, no. Estaba todo oscuro donde fuimos allá a la serenata. Ajá. Se nos subieron las arrieras y nos andaban mordiendo por allá donde te conté y pues. Qué bárbaro. Ahí lo dejamos solo. Pobre hombre, todo asustado por la novia. Corrimos y bajarnos todo para quitárnoslas porque, ¿sabes? Saludos hasta Fresno, California, Jesús Cárdenas. A ver, platíquenos ustedes algo de alguna anécdota que hayan vivido en la cabalgata. En alguna vez que ustedes hayan venido, hayan estado por aquí. Pues uno quisiera llevarles más, pero pues no podemos porque pues está todo este vacío, ¿verdad? Así es. Que mientras les recordamos a nuestros patrocinadores, échatelos porque tú eres el del inglés. Gracias a Inglés de Migas. ¿Qué inglés? No, el de la Taxes. Gracias a Silvia, a Professional Taxes, allá en Sonyside, Washington. También a nuestros amigos de aquí, de la Puro Colima, como patrocinadores porque nos van a... En el festejo de Colimote que vamos a hacer en pocos meses, vamos a cerrar toda la calle en la villa. ¿Por qué no aprovechamos que tenemos el templete? En la villa y no, es que vamos a cerrar la calle, vamos a poner, va a venir la banda Puro Colima a tocar toda la tarde. Dicen ellos. Tarde noche. Tarde noche. Pues gracias también a, ya lo dijimos en Migas, al Patronato de Festejo Cherrotaurinos de Villa de Álvarez, al Ayuntamiento, Carla, por darnos las facilidades de instalar nuestro set de televisivo aquí en la Avenida Manuel Álvarez 33B. Gracias también a nuestros amigos que están aquí, vecinos de los locales que nos ven y salen a apoyarnos y se ponen las sombrillas. Y aquí entre todos se hace el show. A ver si cual otro domingo alguien saca el agua este de Jamaica. Me sigues platicando, pero me voy por mi sonrilla porque me estaba muy bien. Ah, ok, ok, dámelo también, yo te lo cuido. A ver si alcanza el agua. Está amarrada. Es que si ustedes estuvieran aquí con nosotros, el sol está bueno, ya se está recorriendo y bueno, se está quemando a nuestra conductora. Primero es la cámara porque sin la cámara no hay transmisión si se apaga, así que gracias a todos ustedes. Dice por ahí, salúdame a la Irene que está viendo el video atrasado como por 15 segundos. Ahí está, el saludo a la Irene, así dice a la Irene. Chayito Aguilar, el cantar, buenísima banda Puro Colima, un saludo desde California. Ahí está el saludo a la banda Puro Colima, a nuestros amigos de la banda Cruz. Ay, sí, porque las botas no son de piel. No te oyen porque no tienes el micrófono, así que primero póntelo. Es que las botas no son de piel, son de vinil y ya se me habían calentado los dedos ya como tapachines recién salidos de la cocedera del nombre. No, pues habrá Dios donde venga el siguiente contingente porque... Sí, a lo mejor viene del monumento al general Manuel Álvarez, no al mono. No, 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 no. Es una grosería para nuestro primer gobernador, que duró 45 días en el poder, pero fue nuestro primer gobernador. ¿Por qué duró 45 días? Porque lo asesinaron. Aquí mismo en Colima. Ahí en el portal, incluso en el portal hay una placa conmemorativa, donde antes fue la mosca pinta enfrente, ahí lo asesinaron. Era el tiempo de la reforma y ella tenía 45 días de gobernador y pum, que se lo echan. ¿De la reforma como la reforma de hoy? No. ¿De las formazos 4T? Ay, no. Bueno, déjame saludar, no quiero meter otras cosas. Aquí nos están matando a muchos. Verónica Muñoz dice, gracias por transmitir, los vemos desde Arizona. Yo soy nacida en Colima, saludos. Rosy Leal, un saludo desde Las Vegas, para la familia Tapia. Leal Jiménez, arriba Valle de Álvarez, Colima, gracias por compartir. Al Tony Huerta dice, saludos. Saludos a don Sergio Iglesias y don Norma Iglesias, que no se han dejado ver. No sé si estén embrocados o todavía están ahí con las delicias de la cruda. Pero nomás, nomás, no los hemos visto. ¿Dónde me hablas? Allá que es. Ah, pues ahí va Javier Ceballos, se la lleva por las chiquillas, yo creo, en su segunda pasada. Va él y su hijo. Dice Martina Navarro, saludos a Acapulco. ¿A Acapulco? Ha de ser otro Acapulco, dice, saludos a Acapulco. Ah, a lo mejor así le dicen. A espacio Acapulco. No sé si sea Acapulco o así le dicen Acapulco. No, le pueden decir Acapulco a la próxima. Bueno, ahí está, ya dijimos de las dos maneras. Ya lo dijimos. Acapulco y Acapulco. Saludos, amor. Porque no se nos aporta el niño, dice, pues no pasa nada. Dice otro, saludos a mi amor, Carlos, que no me llevó. ¿A su qué? A su amor, Carlos, que no lo llevó. Carlos, qué gacho eres, eh. Qué mal niño. Feo. Ahora sí que esto ya vamos a cancelar la transmisión, yo creo, Carlita. Yo creo, mira, qué feo. Ahora sí se pasaron. Ya 20 minutos, a menos que venga Mario en lleno otra vez ahí. No creo. No creo que se atreva ya tanto, porque la verdad sí saluda a mucha gente. Tiene mucho la cabalgata. Y pues el sol no está así como que muy agradable. Eso es lo que. Alberto. Es muy agradable nosotros que estamos aquí trepados. Haciendo todo un esfuerzo para llevarle a cabo. Mira, dice Briseida GC. Saludos desde España, gracias por transmitir. Y arriba la villa. Saludos desde Arizona. Recuerdo que la administración pasada vino todo un contingente de Yucatán, de Mérida, toda esa parte que está muy relacionada con los españoles, porque ellos ahí tienen muchas propiedades. Resorts turísticos, desde hoteles. Hay mucho, hay mucha gente de nacionalidad española en la península de América Mexicana. Dice Jorge Alberto Ayala. Espérense, ahí vamos. Jesús. O no, justo, justo sus... Ya no alcanzo a leer. Justo yo le. No, saluditos con todo mi amor para mis hijos, Maritza, Dan en el Sol, Gael, que los amo y les encanta estar en la cabalgata. Andale. Saludos a Gaby Valdés, yo no sé si es la misma Gaby Valdés allá de Washington. Leticia Mejía, gracias por transmitir. A gusto en la cama, sí, que... Sí, tú bien a gusto, engrata. Y nosotros, me está sonando hasta la caraleja, dijera mi abuela. Leticia Mejía, gracias por transmitir allá. Christopher Ochoa y los caripelleros. Mira, ya tenemos... Los que atoraron todo. Ya tenemos diez minutos esperando el siguiente contingente y no pasa, por eso se ve así solo, así es que... ¿Qué está pasando? Dijera. Ya pasó por el jardín de la villa, Carlos. No, ya. El jardín de la villa, que si ya pasó. No, ya haya rato, yo creo que ya llegó el... Ya llegaron los mojigangos allá a la petatera, creo yo. No, no, no. Los mojigangos, sí, ya tienen una hora. Puede ser. Te voy a sacar un ojo, espérate. Ahí te encargo, eh. Ay, ya la regué. Es que no me levanté. Aquí Carla anda despedazando todo el set de producción que nos costó unos millones de dólares producirlo. Ay. Ya, Fabi. Es que así, no, las botas son las que me están cosiendo. Doña esta, ¿cómo se llama? Que se fue. Por el momento. Pero ¿cómo se llama la señora que nos abandonó? No recuerdo. Que vio pasar a su nieta, sí. Sí, pues sí, pero no recuerdo su nombre. ¿Cómo apellida, Silva? Cecilia Gómez, Domínguez, muy retirado todo. Sí, Cecilia, algo están tardando. Esperemos que no haya pasado ningún accidente. Pero ya van más de diez minutos. Saludos a Alejandra Flores y a Gaby Pérez, dice Carmen Bonilla. Ahí están los saludos. Ahora sí que podemos gritar Cácaro. Eh, no, ya. Yo creo en la segunda etapa se regresaron los mojigangos. Ándale. Dice Marta Elbaca Centeno dueña, saludos a Tepic o de Tepic. La próxima semana nos vemos allá y les llevaré a regalar camarón seco. Saludos. Ay, precioso. Y yo te compro un Seis de Pacífico si de veras vienes. Oye, ya oíste, Marta Elba, estamos aquí en media cuadra antes del jardín. Sí. Aquí pasas y saludas y te subes al set. Incluso con las Tecates, pero del norte, porque de aquí ya no llega muy quemada por el sol en el transporte. Sabe delicioso. Esos camarones yo los conocí gracias a Arturo Alí Barra, que es mi padrino. Les mando saludos. Es aquedrecista y es de Nayarit. Después también me trajo Don Chalío Medrano y su hijo Jaime Medrano, que también son de Nayarit. Hay muy buenos amigos míos, Nayaritas, aquí en Colima. Pero verdad buena que si me lo traes, yo pongo el Seis de Pacífico. Oye, Seis de Pacífico, estos ya se fueron por el Pacífico, yo creo. Sí, ya se fueron por la costera. No pasan, no llegan. Saludos a Noem Magaña hasta Las Vegas, Nevada. Aprovechen ahorita que podemos leer que no hay música. Saludos a mi mamá, que me está viendo. A tu mamá. Señora, gracias por dejar venir a Carla, de verdad. Muchas gracias. Me tengo que levantar a echar el champurrado, el desayuno y todo. Puedo poner las tortillas de mano en el comal para que me deje venir. ¿Cómo estuvo el agua de Jamaica? Buena. Ya las veo muy relajadas. Es de la que usted dijo. De frutas. Pues ahí vienen unos caballitos. Es que estamos esperando el segundo round. Ahorita vamos a sacar la de Guayabilla. Es que nos trajeron, Carla, dile que nos trajeron agua de Jamaica a repartir. Sí, yo siempre lo dije. Los vecinos son bien buenos. Ya ellos ya se desesperaron y pues mejor se vinieron. Está bien. Mendoza. Dice Carmen Bonilla, saludos a Regina Sánchez por su cumpleaños. ¿A quién? Regina Sánchez. Que tenga buen viaje a Estados Unidos. Buen viaje. Allá se va. Mira nomás. Martina dice, saludos a Modesto California. Lisbeth Tadeo dice, saludos a Mercedes y a Guadalupe Magaña. Andrés y Cande Anguiano, saludos desde Estapilla. Estapilla Colima. Allá pegadito a Michoacán. Carmen Bonilla, saludos para Claudia Galvez que vive en Pomona, California y se acaba de ir a Estados Unidos. Ah. Que nos manden los verdes. Ah. Rosalina Silva. Para que se van a los bonitos días de la feria. Saludos a la familia Gutiérrez Escobian. Los extraño mucho, dice Briseira. O Briseida. José Luis, José Lomelí, saludos a la gente de Comala. Puro barrio, puro barrio alto desde Mammoth Lakes, California. Mamoth. Así puso. También allá ponen nombres muy mafufos a sus condados. Mamoth. Saludos desde Calexico, dice Adi Esparza. Irma Rodríguez, quiero desearle un feliz cumpleaños a mi amiga Carmen Alicia Rosa Pérez. Que ahí en la calle Zaragoza, en Villa de Álvarez. Mira, me da más coraje que es el pinche máquina de tren de un negocio. Esa es la máquina. La que está entreteniendo toda la afluencia de la cabalgata. Sí, ya vi. No, no, no. Qué coraje dan estas tiznaderas. La verdad, ya me enojé. Agárrame colimote porque ahorita voy a deschongar y deschichar a las muchachas que vienen caminando entregando el tequila. Carlita, porque entonces vamos a hacer como los de la cuadra y los de gente que está abajo. No, no, no. Pero son tiznaderas. ¿Cómo echan a perder la fiesta estas cosas? Yo que el patronato no les permitía otra vez entrar. Y están esperando los caminos. Eh, de seguro. Saludos hasta... Algo pasa con este charro, trae una cartulina ahí. A ver, ¿qué dice la cartulina? Saludos hasta ti. Mira, estábamos hablando precisamente de ellos. Zamora Michoacán dice, saludos Joseca Gonzalo hasta Zamora. Esta es la cámara. Creo que le va a declarar matrimonio a alguien, no sé. No, no, no. Dice, saludos a Tepic. Ah, bueno. Fíjense qué bonito gente desde Tepic. Saludos a Tepic. Que viene aquí a las cabalgatas de Villadeal. No sé si alcanzan a leerlo, pero dice saludos a Tepic. Vienes de Tepic entonces. Sí. Ahí está, Ira. Ah, ya ves. Entreviste a la Carla mientras viene la gente. Sí, vente. Vamos a ganarme el agua de Jamaica. El agua de Jamaica. El agua de Jamaica. Aquí nomás más para tracito ahí, donde salgas. De Tepic, Nayarit. De Tepic. ¿Y qué andas haciendo acá? Mi familia es de aquí, mi mamá. Yo me vine para acá. Ah, tú vivías allá. O sea, ya te regresaste. No es de Tepic. Aquí. No. Ah, bueno, sí, ya aquí, ya tengo tres años viviendo. ¿Pero por qué quieres mandar saludos a Tepic? Porque allá están mis papás. Ah. ¿Y ella quién es? Mi tía. Ah, y todos son de aquí de la villa. Todos son de la villa. Pero tuvieron que ir a radicar a Tepic. Mi mamá es de aquí, pero mi papá es de Tepic. Ay, la jaló el marido. Bailó. O sea, que tu mamá no pudo con él. No. Pues a dónde va el hombre, va la mujer. Ah. Eso es todo. Pleno siglo XXI. Taché. Está bien, está bien, ¿no? Taché. 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 Ahí está. Acá anda su hijo. Que lo pueden ver en Colimote TV con K en la repetición. O ahorita, mándenle un mensaje. Estamos aquí transmitiendo. Y un saludo para mis papás. Y lo pueden ver en Colimote TV en la repetición. Dale. Que te vaya bien. Nos vemos. Ahí está, amigos de Colimote TV. Un vaquero que regresó a su tierra villana. Dice Sal Ronel en Washington. Estallaban en su camastro, en el pasto, disfrutando del calor. Ay, desde el ciudadano. A menos tantos. Invítanos a hacerles un reportaje hasta allá. Dice, saludos, Marcelino. Sí, vamos. Ya les chingó el tren, dice Christopher Ochoa. Sí, la verdad es eso, eh. Nos chingó el tren. Es una falta de respeto de esta empresa. Y ya saben que yo no tengo pelos de los hicos. Ni la lengua se me entume con el agua de Jamaica. Pero si son más que chingaderas. Dice Oscar, pregúntales que yo. Vemos un ahorita, vas a ver como un supuesto tren que creemos que es el que está deteniendo todo. Ya si quiero meter mi teléfono aquí para que tape la transmisión, porque es publicidad gratis para los mendigos. Saludos especiales a Melchor, Carla está enchilada. Rafael Torres, saludos Colimote desde Witter, California. Y tómense un ponche de guayabilla por mí. Nos trajeron uno de Jamaica de frutas. Saludos a mi corita, dice Giancarlo Fonseca. Gaby Montes, saludos. Mira, ya ahí vienen los caripelleros a través del mendigo tren. Ah, entonces eran los caripelleros y los del tren. No, es que si el tren no jala, los caripelleros no pueden avanzar. Que le pongan unos empujones con los burros. Pero la verdad, patronato, presidente municipal, Felipe Cruz Calvario, Héctor Torres, Torres el Fish. Toma nota de lo que está sucediendo, porque fueron fácil casi 15 o 20 minutos. No, fueron 20 minutos. Lo que esta desgraciada empresa detuvo el tránsito de la cabalgata. Es donde se echa a perder toda la organización de ustedes, del patronato y de la gente. El esfuerzo, el esfuerzo te hace. No, 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 es que estas son más que jaladas. No le hace que sea la publicidad. No importa lo que le pueda ganar el patronato. O los sacas o los apuras, pero son jaladas. Ahí está, tristemente. Ahí van los culpables. No manches. De que hayan retrasado a esta cabalgata. Y si, se están refrescando las quinches muchachas, pero que no chinguen. Para los carripelleros. Déjalo. Ellos no tienen la culpa. Tranquilita. No, pero ya tendrían que venir también ellos jalando. El sol está fuerte. O sea, dicen, vas a querer andar de argüendera. No es que queremos andar de argüendera. O sea, es nuestro trabajo que queremos llevarle a ustedes. Ya no me acuerdo ni quién le había mandado saludos a los carripelleros. ¡Saludos a los carripelleros! Y corrales. Ahí van a ir a chula de cuacos. El próximo año. Son mulas. No le hagas seguida de cuacos. No, no, no. El próximo año. La gente luego se manifierra. Ahí están, ahí están los carripelleros. Les mandaron saludos. Con sus florecitas en la cola. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un buen locutor. Fue del Instituto Electoral Estatal. Y hacen un buen trabajo. Columnista por ahí un tiempo también. Ahí está. Agradecemos. Veinte minutos, hermano. Son chingaderas. Ya lo dije. Ya lo dije. Ve. No, nomás lo estoy diciendo yo. La gente también se acerca a decirme. Bueno, hubo un accidente. ¿No? Pensábamos. Estar esperando que los viejos vayan a repartir. Exacto. Ya está escuchando. La gente. La gente está manifestándose. Salud de amigos. Porque acá también. Mándale una porra al alcalde. La gente se rima, Carla. De decirte. Claro. Que son chingaderas. De esos vales. No. Son chingaderas. Como dije yo. Que traje el espacio. Me voy en Anga. Sí señor. Chingue. Fumada. No hace que me regañen en mi casa. Creo que ya el agua de Jamaica está haciendo efecto en Carlita. Yo como Ana y Elsa. La de Frozen. Libre soy. A ver. Yo lo siento por los que traigan sus compromisos. Eso sí. Pobrecitos. Descanta. Descanta unos minutos. Yo la agarro. Yo la agarro. Unos minutos. Dale. Preciosa. Careto. Hermosa. Bien. Echa de ganas. Hay que recordar que ella tiene una boutique para caballos y también para todos. las espaldas de la gente. La de Careto. La de Careto. Para toda aquella gente que se dedica a la equinoterapia. Para las ofuestas. Para las cosas de la caballos. Ella tiene todo lo mejor de lo mejor. Y si no lo tiene te lo manda a hacer. El novia anda, comando. Y si el cantinero mi novia me espera. Ahí vemos a la gente de Villa de Álvarez, también de Camino Real. Esa canción la he escuchado como cuatro veces, coincidentemente aquí nos queda. Saludos a los coqueros de Coquimablán, dice que hasta los caballos brillan del sol. Imagínate los que traen sus sillas de plata, con todo el respeto van a llegar con la cola bien costosa. Esa canción está aquí, compadre. Ya no, yo ni como taparme el soncheto. A mi compa Carlito. Ahí está bien. Esa canción es mi compa Chuy, también. Se va a hacer un buen hito, va con el chunzol. A mi compa el 68, viene acá por el cerrado. Y ya se cansó. Y ya se cansó. A mi compa el 78, ya está cansado, ya dice. ¿A dónde quieres que mueva la cámara? Justo. ¿Así? Es todo lo que vas a ver diferente. O así. Por ese lado vamos a contraser, con todas las canciones. Que nos están pidiendo. Ahí dice, gracias. No sabemos que es el profeta, Manuel. Pero gracias. Saludos para ti también. Gracias a todos. Me gusta. Vamos. 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 Este contingente también viene bastante nutrido. Famillas completas. las niñas acompañadas como debe de ser apiados los arreadores que las vienen acompañando no pueden no pueden no pueden ahí viene Javier Ceballos nuevamente él fue diputado por el partido del trabajo del Congreso del Estado pero ahora va cuidando a las hijas y ahora va cuidando a las niñas como debe de ser como debe de ser ahí vienen los amigos de a caballo con la empresa Chiosco ¿Listo? que van a parar que se pare una vez que se pare tres veces que se pare una vez si que se pare una vez que se pare una vez que se me caen ¡Vieron a ver el segundo ahora! ¡Que se vuelva a calar! ¡Que se va de otra vez! ¡Que se pare bien el rey! ¡Y nos vemos! ¡Mira la niña, Tachuna! ¡Mira la sobrita! ¡Mira hermosa! se puede amar esta viene también muy latita que lastima que la tuvieron detenida tanto rato pobre niña venía toda sudada pero levantando los papás están sudando pero también de las crudas no creas que tanto están sudando del sol también imagínate que en realidad los que vienen crudos mi respeto para ellos mucho caballo en los amigos de a caballo hasta me levanté el asiento otra vez porque ahora si viene como decías tú como la segunda parte de la cabalgata ese trenecito con todo respeto y en colimote como quisiera el chile achinar su máquina porque se tiene todo o que vayan regalando las botellas enteras para que andan dando degustaciones mira está chamaco y lo viene bailando bien tiene gente de comala ya ubicamos a 23 por ahí un sombrero de colimote de cuatro pedradas con esto que se viene usando ya ahora la baqueta yo no tanto la gamusa está en gaveta o en cuero y luego le ponen el sello o el fierro de su ganadería se ven hermosos, eh? pues manda las aguas frescas a mi coquero ay si que si no queremos un agua de coco, mandalas, aquí estamos déjenosla yo creí que eran para nosotros pero no, van por allá abajo las aguas frescas y las cervezas acá vienen tabladeros también este hombre que es de una agrupación de tabladeros que también le metió galleta para que luego no digan que nomás era yo si mucha gente que realmente nos gusta el tigre carrillo que realmente nos gusta y defendemos nuestras tradiciones sabemos del artículo que protege y blinda la feria, la fiesta, la plaza las corridas, las cabalgatas la respira del payaso blinda todas las tradiciones que conllevan los festejos villalvarenses que lástima que el que tenía que haber hecho y conocido bien el reglamento pues no se lo sabía y no fue mi culpa fueron sus cosas, sus ondas y no nada más era yo por algo lo removieron y viene contento el hombre y aquí hay la gente también de Alcuyeca algunos y otros que vienen de Ciudad Guzmán mira lo que no se podía lo que no te dije se sigue riendo mira que bonitas damas así bien ataviaditas el alpuyeque no me tomes fotos bien sentaditas en albarda como debe de ser las chamacas coqueta la lópez son niñas de escaramuza de alpuyeque ah si trae aretes ahí viene la reina de la unión de asociaciones charras la Sofi que seguido se le olvidan los aretes pero hoy si trae bien ataviadas las cabronas eso es ay perdón por lo de cabronas si no cuenta y no vale que lo vale que se sepa pero platica esta cámara en la video quien es ah Sofía es reina de todos los charros de Colima de acá viene niña que también esta idalo el pellito adios chiquitillos las escaramuzas pero vienen vestidas de vaquera Orozco donde esta chiquillo? se hubiera trepado ya que sepa acá viene una niña vestida de escaramuza y eso es bonito no es el día que los charros eligen ellos hacen después una cabalgata ella también es de Hacienda del Alpuyeque y esta es la gente del Alpuyeque que bonita es un pony ah esta si es un es macho eh pero si es de los burros que bonito que bonito no hay miedo 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 oye yo también digo pobres músicos la camisa el saco la camisa tiene la gente que se dedica a riar el güero el chanal Mujeres de a caballos ¡Sí saben! Ahí viene Agustín Varios vienen con la cuadra de Los Carrillos Por allá viene René González Quien fuera coordinador de prensa del Gobierno del Estado con Mario Andiano En una de esas sale El Mal Amigo Y el Guti a lo mejor, mensajes con la novia ¡Hola pues! ¡Carrillos! 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 Ahora sí que se revolvieron carrillos con Moreno Es ya de salir todos como puedas Pero bien ataviado y con orden Saludos a Cardona City Dice el profeta que mande el llamo papel ¡Ah! Sí, Cardona Que es una comunidad después de Villa de Álvarez ¡De Villa de Álvarez! De la estancia, perdón Si la jamaica ya hizo efecto Dice avi Chávez Felicitan al muchacho que pasó recogiendo botes ¡Ah! David Pérez Échense un tusca por los que estamos lejos Se echó un agua de jamaica y ya se le anda trabando la lengua No, 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 no Cardona es la comunidad donde es mi abuelo Que era chivero Es parte de la anécdota del padre de la cotana voladora Elías de la Mora Este padre iba a juntar el diezmo con mi abuelo Marcelino Gómez ¡Ah! ¿Se llama Marcelino? Exactamente Y como la gente era muy pobre, muy humilde en Cardona Pues el padre de Elías no se quería venir sin nada Después de recorrer tanto camino Y siempre se chingaba un chivo de mi abuelo Entonces pues los amarraba a la camioneta ¡Padre el chivo! El chivo viene ahorcar el padre Y me lo dio Marcelino en Cardona Pues ya iba bien muerto el pobre chivo Aquí vemos a Osvaldo que es de Rancho Betania Y es buen arrendador Y hay mucha gente que lleva sus caballos para que los haga de buena rienda Y Cardona, ahorita es el Cardona nuevo Porque antes era Cardona viejo después del río Saludos profeta, muchísimas gracias De ahí es mi familia Me dicen, Carla que eres de Cardona No, Cardona, la estancia, Moralete y Anexa son míos Pero es un decir porque yo nunca voy a negar por las raíces de mis ancestros Ya vienen también los charros de Tecomán en este contingente que estamos apreciando Pero vienen vestidos de vaqueros Pero vienen vestidos de vaqueros Es válido No siempre tenemos que andar vestidos de charros Me vuelvo a pasar a la sombrita porque la canaleja ya está bien llena de sudor Lo doy para los carrillos Lo doy para los carrillos Que defienden la fiesta de Villa de Álvarez y no soy de villa de álvarez pero defiendo las tradiciones y como debe de ser hace bien te citó por ratitos qué bueno ya se detuvo poquito pero siquiera está viendo caballos carmen josé gonzález mando salud carmen yo no la hagas enojar yo saludo dile que nos diga dónde anda donde ando dios para que nos diga se anda con el malo la niña ya tiene novio marcelino carmen josé tanto dios tanto dios que nos agarran parados y que nos diga dónde anda para si ya se acabó la cabalgata donde está ella y el y carrillo ya viene otra vez doble vuelta va a subir a la niña mira qué bien que empezarlas a buscar la tradición que sepa lo que es montar y ya se va a ir cuidando a la niña claro así debe de ser que yo está en la casa de esa desgraciada no lo dejó salir ya con el nuevo así es la cosa y así está amarrado y hasta el chivo amarrado ya bailó el asunto ya valió no y yo soy para la otra al otro año terminó bien cansada de la primera cabalgata nocturna hay que recordar que son los del concepto que quieren cambiar rayan mariachi en santa cecilia les hubiera tocado después de la maquinita imagínate pobrecita anda con los brazos que no los puede y ahí vienen los de gran tradición y ahí vienen los de gran tradición ya vemos aquí a los demás tradición que está felipe de sesú para los que no saben esto era una tradición antes que salían en su camioneta camionetas antes no o carros o los trailers como le dicen los amigos de allá de arriba las plataformas llegaban al jardín de la vía y entre toda la banda movíamos movíamos la camioneta y era lo típico no el grito típico que se mueva un saludo a los amigos de Colimote a C.B. vale vale cabrón a como me suda el ancho y a como me aprietan cintos abriendo santa con rancha a como me la mía le repito ese si me gustó no del viernes ese que nos petejeo el viernes si claro está yo lo tenía le iba a decir algo pero me aguanté por eso la apunté con el dedo no me vaya a petejear cabrón que me lo chingo no es de la amarilla no es de la amarilla no es de la amarilla lo sacó silberio déjame que te corrija él fue primero nos vemos robertillo roberto george hijo de un cronista deportivo y también cronista del estado de colima dice por aquí otro talib saucedo dice si recuerdo que hace años así se gritaba que se mueva y también si tiene razón lo que dice también hay en la petatera cuando se subía uno al tablado de la música música si es cierto empezaba la mañana pregunta la carla el otro año y lo subí tantito yo no me había subido nunca y este desventurado productor me trepó y él he brincado junto con otra gente yo sí se siente horrible 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 pero no se cae no se cae ahí viene gente de tecomán también pero que no dejen estas lagunas por el amor de dios no deben y 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 dejar la planificación y dejar la planificación ¿Eres la niña a la gorrieta? No puede Ya pudo Un gordito de aquí que no se puede asumir Hay que bailarlo este caballito tornillo Chulo vestido Aquí debe venir un policía para aquilizar más Efectivamente un vestido hermoso Yo siempre lo he chuleado Esta chica ya ha salido en otras tabalgatas Está hermoso, negro con amarillo Respetando los colores que la Federación Mexicana de Charrería marca que no deben ser brillantes ni chillantes Más que pues el acompañante nos tapó pero bueno ahí va a ir Está hermoso Amarillo América No, no es amarillo canario Y el América no es amarillo crema o amarillo huevo y ese es amarillo canario por eso retalta ¡Ay, déjame verlo! Salvaza al marido de quien está muerto y el que no está bien salvaza con la regla presenta la misión es de Chivón ¡Ay, déjame verlo! Polito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!